Vamos a darle. Pues bien, para los que no me conocen, yo soy Alan. En esta ocasión te voy a dar 5 puntos muy importantes antes de pedir un préstamo de nómina o un préstamo personal que deben de considerar. Como primer punto vamos a hablar del sistema o de las aplicaciones bancarias. Todos los bancos se esfuerzan cada día por tener sus aplicaciones mejor y así mismo facilitar al usuario a adquirir ofertas, a adquirir préstamos, tarjetas de crédito, etc. Pues bien, ustedes al momento de que les cae una oferta en su aplicación, no la tomen desde la aplicación. ¿Por qué? Al final de cuentas es un sistema quien te arroja su oferta conforme a tu historial de movimientos y tu historial de ingresos. Si ustedes lo toman desde ahí, normalmente la tasa de interés es muy alta. La tasa de interés sí se puede negociar, pero no con el sistema. Así que vamos al punto número 2. Puedes negociar la tasa directamente con un ejecutivo. Antes de ir con el ejecutivo, considera que debes de checar la tasa de interés en la página de esa institución, de ese banco. Saber qué tasa de interés es la menor y saber qué tasa de interés es la mayor. Para eso solamente checa lo préstamo de X banco tal. Y aquí puedes ver, aquí te pongo un ejemplo de qué tanto, de qué tanto es la tasa de interés. Si este video apenas lo estás viendo y ya tomaste un préstamo, pues no pasa nada. Hay algo que se llama refinanciamiento, recolocación o renovación de préstamos. Normalmente esto te lo ofrecen después de 6 meses. ¿Qué quiere decir esto? Si tú ya tomaste un préstamo con un interés alto y te ofrecen otro préstamo, considera que este te lo den con una tasa de interés menor. Y con este mismo ya liquidas el primero y así mismo te quedas con menos intereses. Pero igualmente hay que imprimir las tablas de amortización y ya tú considera, haz cuentas si en verdad te convienen para que no te lleguen a engañar. Bien, vamos al punto número 3. La nómina. Ok, una vez que tú ya recibes la nómina con una institución, es muy fácil que te den un préstamo porque te piden ingresos superiores a los 6 mil pesos. Pero de igual manera, ya sea préstamo personal o préstamo de nómina, se debe, se puede, perdón, bajar la tasa de interés. El préstamo personal te piden de esos mayores a 20 mil pesos. Sí o sí, todos los préstamos de todos los bancos siempre te van a checar tu buro de crédito. Así que hay que considerar también ese punto. Cuarto punto y punto muy, muy, muy importante. ¿Para qué quieres ese préstamo? ¿Lo quieres para liquidar un carro o lo quieres para comprar un carro o para qué lo quieres? Normalmente las tasas de interés de un crédito hipotecario, de un crédito de auto o de un préstamo personal o de nómina son tasas de intereses diferentes, unas menores, otras mayores. Para eso, si vas a adquirir un carro y pides un préstamo personal para darlo de enganche, te conviene de entrada adquirir un préstamo de auto. La tasa de interés de un crédito de auto es menor a un crédito personal. Y de punto y último ya para terminar este video, espero y les haya aclarado todas las dudas posibles y si no se las aclaré en la parte de aquí abajo con toda confianza pueden escribir y les voy a responder a la brevedad en cuanto yo pueda. Nos podemos checar en la página de Conducef con qué banco o en qué institución vamos a pagar menos intereses y en dónde lo podemos liquidar más rápido. Sin más que decir, estos son los cinco puntos que yo considero y espero les haya servido esa información. Para cualquier duda o pregunta ya saben, en la parte de aquí abajo en los comentarios me pueden contactar y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego, bye bye.